Por eso el hecho de inmediatamente suspenderlos para evitar que se siga fomentando este tipo de acciones en el interior de la corporación y evitar una víctima más posterior a la denuncia que se presentó en el Valle Mexicali en ese tiempo. Nosotros seguimos trabajando con la sindicatura municipal y con la unidad especializada contra el crimen organizado. Por lo pronto esos fueron los 10 señalados, los que fueron suspendidos. La sindicatura municipal determinará la responsabilidad de cada uno de ellos. Ahorita si la unidad especializada contra el crimen organizado tiene señalamientos directos de 6 y hay que reservarnos el sigilo de la investigación, si se van a continuar con los procesos de solicitud de órdenes de aprehensión contra los otros 4 o no. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido y esperar las investigaciones tanto administrativas como penales en el sentido de la hueco. ¿Podría haber más entonces? Yo se los dejo a las autoridades investigadoras, nosotros hicimos lo propio.